Me gusta mucho asociarme con la pelota, llegar a portería contraria y bueno, luego sí que es verdad que tarea defensiva es algo que con los años también vas adquiriendo un nivel táctico que quizás más joven no tienes, pero bueno, la verdad que donde me das cómodo me encuentro es pisando el campo contrario, intentando tener la pelota, es un poco el perfil que manejo. Que bueno, tenemos bastante confianza, por suerte en los proyectos que hemos estado juntos pues han salido bien, tanto el año pasado como el año de habilidades que hicimos play-offs, han sido años que hemos hecho muy buenas temporadas y bueno, me gusta su manera de trabajar, es un entrenador que le gusta sacar rendimiento a los equipos, que es un currante y bueno, yo soy también de ese perfil, me gusta trabajar, me gusta esforzarme, también ganarme mi dinero, no solo que te paguen por el nombre, sino luego demostrarlo y bueno.